¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy no puedo decirles que estoy muy contenta como normalmente Y es que la verdad es que esto es un video que para nada me esperaba el día de hoy Sí les puedo decir que he estado pensando demasiado en los últimos tiempos acerca de esta empresa Y es porque han salido a la luz demasiadas cosas que me ponen a pensar Pero bueno, acerca de mis opiniones acerca de esta empresa nunca he dicho nada públicamente Y es porque esto es una empresa demasiado grande con la que hay que tener un poquitín de cuidado Al expresarse acerca de ella Así que yo la verdad me había limitado a hablar algo acerca de esta empresa Pero bueno, el día de hoy ya que todo el mundo está hablando acerca de lo que piensa He tomado valor y también quiero decir lo que yo pienso acerca de esta empresa Con mis amigos sí he hablado muchísimo Sí hemos valorado demasiado las cosas que han ido sucediendo Pero nunca lo habíamos dicho públicamente Así que el día de hoy voy a estar hablando de este tema Del que todo el mundo literalmente está hablando Y ahora mismo todo el mundo está expresando sus opiniones Así que vamos para allá No me voy a callar un minuto más Y vamos a comenzar con este video Que la verdad no es para nada agradable Bueno mis amores, por supuesto como siempre Antes de comenzar con este video quiero presentarme Para los que no me conocen yo soy Wendy Marian Y me pueden seguir a través de mi Instagram Que por allí voy a estar siempre, siempre súper pendiente de todos ustedes Así que corran para allá Y déjenme un DM y les voy a estar dando muchísimo amor a todos ustedes Bueno mis amores, el día de hoy ha pasado una cosa Que la verdad que ya se veía venir Y es que mis amores no sé si ustedes saben Pero muchos de los talentos de Badaboom hoy por hoy no tienen canal O bueno los canales sí existen porque obviamente la empresa no va a perder esos canales Simplemente que han eliminado todo el contenido Y estoy casi segura que va a pasar como el canal de Hooky Dog Donde eliminaron el nombre, cambiaron contraseña y cambiaron su contenido por completo Estoy completamente segura que esto es lo que va a suceder con estos canales Bueno una cosa que siempre he pensado pero nunca había dicho públicamente Es que la verdad es que a mi entender no creo que una empresa tan grande con tantos youtubers funcione Y es que cuando llega el punto en el que tienes un público tan grande como cada uno de sus talentos Es muy difícil coordinar y que todas las partes estén de acuerdo con lo que va a suceder con los ingresos Con el trabajo y con la manera de expresarse Porque ya cada uno tenía que valorar lo que decía O simplemente tenían que responder a un CEO Que es el CEO de Badaboom Es decir que todos tenían que trabajar en pos de ese CEO No sé si ustedes me comprenden acerca de lo que estoy hablando Por ejemplo yo trabajo en este canal para mí Es decir yo puedo valorar, yo puedo decir, yo puedo opinar Y yo puedo hacer lo que literalmente yo quiera Porque yo misma me manejo Porque yo misma hago mi contenido Porque yo misma creo lo que quiero crear en mi canal Además de que puedo expresar todas las opiniones que yo quiera Porque nadie me maneja Así como los manejan a todos ellos Es decir ellos tenían como que responder a una sola persona Es decir que tenían que hacer todo lo que esa persona quisiera Ya que ellos estaban bajo un contrato súper estricto Y esto sí lo he pensado desde siempre mis amores En algún que otro video he dejado entrever lo que yo pensaba acerca de esta empresa Pero bueno la verdad es que nunca había querido mostrar toda esta opinión Ya que si eres una persona que tiene un pequeño impacto o gran impacto Acerca de un público tienes que tener un poquitín de cuidado con lo que expresas Así que por eso es que yo me he reservado algunas opiniones acerca de lo que pienso Acerca de este tema Pero bueno el día de hoy sí quiero comentarles lo que yo estoy pensando acerca de esto Bueno el día de hoy acaban de subir un nuevo video en el canal de Juan de Dios Pantoja Obviamente todos sabemos el impacto que tiene ese canal También sabemos el impacto que tiene Badabun Así que podemos ver venir una polémica muy pero muy grande Acerca de este tema Bueno el día de hoy antes de continuar expresando lo que yo siento acerca de todo lo que está pasando Vamos a reaccionar un poquitín a todo este video Voy a escoger las partes más importantes ya que este es un video bastante largo Así que vamos a comenzar La verdad es que me entristece demasiado ver que canales que han estado trabajando tanto Porque la verdad es que los talentos de Badabun trabajan demasiado Posiblemente sean uno de los youtubers que más trabajan en todo el mundo La verdad es que eso me da muchísimo dolor Pero por otra parte también quiero decir que cuando eres youtuber Cuando eres un personaje público tienes que saber muy pero muy bien Qué contratos firmas y para quién trabajas Obviamente cuando tú comienzas un trabajo o cuando tú comienzas algún proyecto No vas a pensar que en algún momento van a suceder tantas cosas feas Como el día de hoy están pasando en Badabun Pero bueno la verdad es que uno tiene que tener demasiado cuidado Con lo que uno firma y con las personas que uno trabaja La verdad es que sí que me da demasiado dolor Porque es demasiado difícil trabajar tanto tiempo para algo Tanto tiempo en un proyecto y que de la nada te lo arrebaten Y que de la nada te lo eliminen Porque la verdad es que la imagen son ellos Y los que estuvieron trabajando por tanto tiempo son ellos Ahora que Badabun haya puesto mucha pero mucha promoción Y que haya ayudado a que cada uno de estos youtubers crezcan De la manera que crecieron eso sí todo está bien Pero la imagen y los que se esforzaron también en su trabajo fueron ellos Algunos de ellos tenían ya canales anteriormente a unirse a Badabun Así que esto lo encuentro sumamente injusto Es como que yo tenga mi canal desde el año 2015 Y que al día de hoy yo haya firmado con Badabun Y de un momento a otro me quiten todo lo que yo había trabajado sola Y encima también lo que trabajé junto con ellos Es decir que esto me parece muy pero muy pero muy injusto Bueno amores aquí tengo en mis manos el video nuevo de Juan de Dios Y vamos a escuchar algunas de las partes más importantes A ver qué es lo que ellos dicen acerca de todo este tema Y familia el día de hoy estoy aquí porque tengo un problema Atrás de la cámara tengo unos invitados muy especiales Unos ex integrantes de una empresa, de un team Llegó el momento de alzar la voz Llegó el momento de no tener miedo porque las cosas no se hacen con miedo Ellos lo único que quieren es estar dándonos con un látigo Y nosotros produciendo y produciendo Era lo único que veían en nosotros Un signo de pesos, un número Dejando en claro que ahí se vivía acoso sexual, acoso laboral, homofobia Hola que tal amigos espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y familia El día de hoy estoy aquí porque tengo un problema Bueno más bien tenemos un problema Bueno amores lo primero que tengo que decir acerca de lo que he visto hasta ahora Es que me da muchísimo miedo la verdad Tanto con Juan de Dios como con todos los integrantes que están aquí presentes O bueno los ex integrantes de Badum que están aquí presentes en este video La verdad es que me da muchísimo miedo porque no saben ni hasta dónde se están metiendo Ni hasta dónde puede ser un tanto peligroso o muy poco peligroso O muy 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 peligroso Ni siquiera nosotros sabemos qué tan peligroso puede ser esto que está pasando ahora mismo Demasiada información, demasiadas cosas que pasan en esa empresa A lo mejor todos los que están viendo este video están sacados de onda conmigo Porque yo siempre hablé de esa empresa de una manera bien Yo nunca expresé ningún disgusto con ellos Pero familia el día de hoy les voy a contar qué es lo que pasó con ellos Que mi experiencia, la mala experiencia que tuve con ellos Yo conocí a esta empresa hace ya un par de años Comenzamos Una cosa que sí tengo que decir es que admiro demasiado el valor que tiene Juan de Dios Porque la verdad es que está poniendo todo, todo, todo su apoyo en este tema Principalmente porque está dando su canal como plataforma para que todos los demás tengan voz Y puedan respetar lo que está pasando Así que wow, lo admiro demasiado Vamos a colaborar gracias a que yo creaba contenido para Facebook Y ellos se dedicaban a Face en ese tiempo Ellos querían un creador de contenido que hiciera videos para que su página creciera Yo nunca firmé con ellos, eso cabe mencionarlo bien Yo nunca firmé, yo no soy un talento, yo no soy un youtuber de la empresa Colaboramos mucho tiempo, todo estuvo bien ¿Ven lo que les digo? Esto me llama muchísimo la atención La inteligencia que ha tenido Juan de Dios para trabajar con algún tipo de empresa Así como Badabum Él trabajó durante mucho tiempo con Badabum Y nunca firmó con ellos Ya que él se muestra como un youtuber Pero no como un talento de Badabum Es decir, no es propiedad de Badabum Sin embargo, sí que colaboraba con ellos Así que esto lo encuentro muy pero muy inteligente de su parte Es lo que yo recomendaría Y lo que yo haría No firmar nunca un contrato de tal magnitud con alguna empresa El problema realmente comienza Después de que hicimos el proyecto con Juki Pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos ese proyecto juntos De la mano de esta empresa Comenzamos a hacer contenido para el canal Debido a que nosotros nos tuvimos que mudar a Ciudad de México Y nos distanciamos de Tijuana O sea, el lugar donde está la empresa de la que les estoy hablando De la cual no puedo mencionar nombre porque los conozco Yo me distancio mucho Bueno, Kim también está junto conmigo Yo dejo de procurar la empresa Ellos me dejan de procurar Ellos dicen que el proyecto lo abandonaron Porque yo ya no venía a Tijuana Realmente yo pienso que eso pasó Porque los youtubers que tienen Bueno, que tenían Comenzaron a tener de más Sí, muchos de los que seguimos a Juki Lobs Sabemos de qué proyecto está hablando Pan de Dios Todos sabemos lo que sucedió Que incluso es como que ha sucedido alguna que otra estafa con ese canal Porque ya no existe como Juki Dog Simplemente es otro canal en el que están subiendo un contenido Que no tiene nada que ver con Juki Lobs Pero todos los suscriptores que obtuvieron fue Porque supuestamente en ese canal Se iba a crear contenido acerca de Juki Dog Y obviamente relacionado con Juki Lobs Entonces ya todos los que seguimos a Juki Lobs Sabemos de qué están hablando Ellos responden a esto Si ellos todavía tienen el descaro De tratar de desmentir Lo que estamos diciendo hoy Que todo es real Lo que vamos a decir Lo que van a decir ellos Que todo es real Pues ya les vamos a mostrar pruebas Audios que tenemos Muchísimas cosas que a ustedes seguramente No les pasa ni por la cabeza Que esto está sucediendo en esa empresa Luego Bueno, la verdad es que a mí me parece Que esta polémica va a seguir No creo que Badabun nos responda No creo que no intenten continuar con la polémica Yo pienso que esto va a ser muy, pero muy, pero muy grande Así, así, así Me dice Yo quiero renunciar y quiero trabajar con ustedes Pues ¿por qué querías trabajar con nosotros? ¿Te sentiste cómodo? Ajá, me sentí bien, familia Le doy muchas gracias a Jukilov Porque cada que ellos me llamaban para algún viaje Era como un respiro para mí Yo sinceramente no quería regresar a la oficina Para nada Porque, o sea, fuera de eso Es un ambiente muy tóxico Y ustedes lo van a escuchar ahorita más adelante Esto, literal, yo sé que va a armar una gran guerra Ya me lo imagino Jukilov versus Badabun Va a ser muy, pero muy grande Firmaron y un contrato pues realmente fuerte Un contrato muy injusto Un contrato casi, casi que de esclavitud Lo firman y yo pues formule en mi cabeza teorías Lo que yo pensé de primer momento es que lo hicieron Porque como vieron, estaba subiendo seguidores Y vieron que se llevaba muy bien con nosotros Les dio miedo de que se saliera y se viniera con nosotros Ven lo que les digo Cuando firmas un contrato Es como que pierdes la libertad total De todo lo que tú hagas O de lo que tú quieras hacer Porque tienes que responder totalmente A lo que diga el contrato Y durante el tiempo que diga el contrato Así que imagínense lo triste Y lo difícil que debe ser Estar bajo un contrato Cuando ya no quieres estarlo Oh my god, ni me lo imagino Esta última vez que quedamos En que nos tomara fotos en Miami Ni siquiera tuve que decirle al dueño Ya le dije directamente a Kevin Y él pidió permiso ¿Le dieron el permiso? Pues bueno, se fue con nosotros Entonces me cuenta que Aunque se vaya con nosotros o no A él ya no le importa nada Él ya estaba enfadado totalmente Si le cerraban las redes sociales Pues no le importaba nada Que él iba a dedicarse a otra cosa O sea, iba a dejar de seguir sus sueños La verdad es que admiro demasiado El valor que tienen tanto Juan de Dios Como Kevin Para tener así como que La osadía de decir Voy a hablar Y bueno, si me cierran mis redes sociales Ya pasó Voy a empezar desde cero No sé si todo el mundo tiene ese valor Y esa osadía de decir Lo voy a hacer Y no importa lo que venga después Ya empezaré de cero Ya volveré de nuevo Y confío en mi talento Y confío en que voy a continuar Hacia adelante Tenemos miedo también Mucho miedo Mucho miedo De qué puede pasar De las cosas que vengan Porque ustedes, o sea Lo que les estoy contando Es muy por encima Ustedes no saben internamente Lo que esas personas Pueden llegar a hacer Lo que esas personas Son capaces de hacer Esos contactos que tienen De gente Que no es tan buena Que digamos Ese miedo también Que les han metido A todos los chicos Que están en esa empresa Si estamos muy agradecidos Con esta empresa ¿Quién no estaría agradecido Con ellos? La verdad es que Al verlos A todos ellos Ahí frente a la cámara Me pregunto Y lo primero Que me viene a la mente Y estuve leyendo Muchos de los comentarios Decían ¿Dónde está Caro? ¿Dónde está Lisbeth? ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo? ¿Ellas estarán de acuerdo Con lo que está pasando? ¿O ellas simplemente Siguen bajo un contrato Y tienen muchísimo más miedo Que todos ellos Que están ya Con la voz ahí Dispuestos a dar la cara Y a ponerse de frente Al problema? No sé Me da muchísimo miedo Lo que esté pasando La verdad es que Muchas de las cosas Que vemos frente a cámara Es solo un poquitín De lo que está pasando En la vida real Así que imagínense Empezaron a dar el contrato Una vez que lo teníamos Decían O lo firmas O te vas Así de fácil Teníamos todo en esa empresa Entonces era como ¿Qué hago? No podíamos traer abogados Aparte estábamos bajo Mucha presión O sea O firmas este contrato Si no lo firmas Sales por esa puerta Y no vuelves Es cuando siempre Jugaron con nuestra psicología Diciendo que era Nuestra mejor oportunidad Que no tenía nada de malo Ese contrato En pocas palabras Ni siquiera quería Que lo leyéramos Sí, era como Oye, ¿por qué? Fírmalo, fírmalo ¿Qué tanto le es? Fírmalo O sea, de verdad Cada duda que teníamos La pensábamos mucho En preguntar o no Porque sabíamos que era Wow Qué miedo La verdad Es como que no tienes alternativa Es como que no te dan El momento de pensar No te dan el momento De leerte un contrato Ni siquiera de consultar Con tu abogado Para tú saber Si quieres firmarlo O no Wow Diciendo que era Para nuestro bien Que era la forma De, de cierta forma Educarnos Porque cabe aclarar Que éramos nuevos En YouTube Y éramos guiados Por el CEO De verdad Confiábamos en él De verdad Confiábamos Que él tenía buenas Intenciones con nosotros Confiábamos Que él nos iba a apoyar Confiábamos Que él decía La verdad Jamás hubiéramos pensado Que nos llegaran A robar Ni un centavo Creo que Independientemente De ser nuestro jefe Llegamos a tener una relación Más íntima con él Al aspecto que Jamás creímos Que él nos podía traicionar Vivíamos prácticamente Ayer Sí Pero qué triste Es confiar en alguien Que apenas Estás conociendo Porque la verdad Es que quizás Ni siquiera lo conocían Del todo Y también Qué mal Está Como que Darle Todo el acceso A tu economía Porque ese era Su trabajo Así que imagínense Cuando hay dinero De por medio Muchas personas Cambian su manera De ser Su manera De pensar Y muchas Pero muchas Personas Cambian su Tú Con tal De ganar Más dinero Que las demás Así que La verdad Es que esto Me da Demasiado miedo Y me da Muchísima Muchísima tristeza De lo que esté pasando Con un team Y con un equipo Que pensábamos Que era tan unido Y que pensábamos Que era tan bueno Chismes Hablando mal Del otro O que inventaran Ciertas cosas también O sea que inventaran Cosas como para subsistir Como para funcionar En las plataformas Pero muchas de las cosas Yo estoy hablando Por lo que ellos me contaron Muchas de las cosas Ellos nunca estaban de acuerdo Al cien por ciento Pero que pasa Que ellos ya estando En esa empresa No pueden decidir Lo que tienen que hacer O sea ellos no pueden decir Yo quiero hacer esto Por esto Por esto Todo tiene que decidirlo El CEO De la empresa Y si él no lo acepta No se hace Y si él Se le ocurre inventar No sé Una pelea entre ellas dos Tienen que hacerlo No tienen opción Porque tienen un contrato Súper fuerte Y si ellos quieren Alzar la voz Les cierran todas las redes sociales Y ya no pueden hacer nada Es decir que prácticamente Todo en esta empresa Era fingido Y todo en esta empresa Era como una estrategia Para lograr más vista Y para crear más contenido Bueno Muchos de los que Seguimos esta empresa Sabemos que Muchos videos Parecían Muy pero muy fake Pero bueno Ninguno tenemos Como que la prueba Para decir Ay esto es súper falso O bueno Todos nos lo imaginábamos Pero no necesariamente Teníamos pruebas Para decir Esto es falso Y aquí lo podemos comprobar Que lo dicen Los que pensábamos así Teníamos razón Llegaron a hacer el comentario Que si Uno de nosotros Fallece Era Dios No sea así Iban a lucrar Con nuestra muerte Y que le daríamos un favor Si nosotros Nos íbamos a fallecer Porque iba a lucrar Mucho con eso Y que toda esta empresa Se iba a vestir de luto Y iban a hacer Hasta canciones Los videos del año Canciones Y o sea Todo eso Wow Esto sí Está demasiado fuerte Como que van a lucrar Con la muerte De alguien Es que no tengo Ni palabras Para expresarme Acerca de esto No tengo palabras La verdad Mejor Vaya Wow No tengo Ni siquiera No sé No sé ni qué pensar Acerca de esto La verdad Si después de esto Inventan Que somos Las peores personas Del mundo Solo por alzar la voz No crean nada Son mentiras Sí Tampoco queremos Que por ejemplo Si alguien está viendo Que quiera hacer videos Tampoco se deje Influenciar por ese tipo De contratos Que la verdad No son válidos Si ustedes supieran Y conocieran al respecto De que es un contrato De todas las cláusulas Que estipulan Si ustedes realmente supieran Los que saben Sabrían que ese contrato Es realmente Como que estoy firmando Que voy a ser esclavo Para alguien Y que voy a trabajar Para alguien Hasta la muerte Porque es algo Demasiado grande Ya creo que Esto se va de las manos Y la verdad Es que creo que Debería comenzar Un proceso legal En donde ellos Puedan defenderse Y en donde ellos Puedan como que Cuidarse Porque que podría pasar Les podría pasar Algo malo La verdad Es que esto me da Muchísimo miedo Y es muy pero muy fuerte Es indefinido Es el tiempo indefinido O sea Hay muchas de las partes Del contrato Que firmamos Sí Mucha gente No va a decir Que tontos Pero o sea Pónganse a pensar Estábamos desesperados Queríamos seguir nuestros sueños Prácticamente Se aprovecharon de nosotros Y creo que muchos Tampoco sabíamos Lo que estábamos firmando Exacto Muchos no sabíamos En lo que nos estábamos metiendo Y estábamos bajo presión Es que también En esto influye La inocencia De no saber Nada de leyes De no saber Nada de contratos Por eso Cuando vayas a firmar algo Tienes que tener A alguien Que te asesore Y que te diga Lo que está bien Lo que está mal Lo que puede ser mal Lo que no Porque es bien Bien complicado Todo este tema Proyectos muy ficticios Son proyectos que realmente No se llevan a cabo De la manera En la que se les cuentan Los videos Eso de los perritos Que los rescatan Y eso Hay pruebas De que agarraban Un perrito Sí de la calle Lo ponían De una peor manera De un aspecto Más feo Que el perro Se viera casi Muriéndose Poniéndolo en alcantarillas Llenos de lodo Llorando De hecho Fue muy feo Ese tipo de cosas O sea Esos perros No estaban De esa forma Ellos Los pusieron En esas condiciones Para luego rescate Wow Entonces Hasta esta serie De los perritos Era falsa O bueno Era no Es falsa No me lo puedo creer Ya esto es demasiado La gente que trabaja Editando O en la cocina O en cualquier cosa Yo se los dejo A su criterio Yo se los dejo A su imaginación Y pues bueno Nos veremos pronto por acá Gracias por escucharnos Gracias a todos los que confían En nosotros Y nada Pues algo que quieran decir Pues otra vez Gracias a esta empresa Y gracias a ti Sí Muchas gracias Todo bien Gracias a ustedes Por confiar en nosotros Les vamos a dar muchas sonrisas Y creanme que Todo eso es para bien Y se vienen muy buenos momentos Chao Bueno mis amores Como ya les dije Durante el video Yo sé que esta polémica Va a seguir Durante demasiado tiempo Yo sé que esto viene Muy pero muy grande Sé que van a venir Muchas pruebas Y sé que vamos a tener Que estar pendientes De todo lo que va a estar pasando Que desde el minuto uno Ya obviamente Podemos estar Decidiéndonos Y yo Por ejemplo Me pongo Super mega De parte de ellos De Juki Love Me pongo de parte De King De Dani De Queen De Alex Y de Kevin Estoy muy pero muy De acuerdo Con todo lo que ellos dijeron Es creo totalmente Así que simplemente Vamos a continuar Pendientes Para saber Todo lo que va sucediendo Con este tema Y bueno mis amores Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan entendido Acerca de lo que está pasando Sé que muchos de ustedes Quizás no comprendan Absolutamente nada De lo que está pasando Espero que hayan entendido Algo de lo que les expliqué Y bueno Nada mis amores Esperen muy pronto Nuevos videos Acerca de esto Porque sé que esto Va a ser muy pero muy largo Los amo con todo mi corazón Bye No olviden suscribirse Bye